Porque eso es lo que tengo que hacer. Pero mejor más 5 que más, 6, 6. Por la cantidad de moradas que vas a gastar... Sí. No quiero ni mirar. Más 8. ¿Has visto? ¿Has visto? Te lo caleé. ¿Has visto? ¡YAAAAAAA! ¿Has visto, Hombre? ¿Cómo te la caleé? ¡One try!